El Estado sin hacer un aviso previo, esto se instaló en el Congreso del Estado el pasado 30 de septiembre y la publicación de la convocatoria se hizo después, uno o dos días después, en la página del Congreso. Los diputados están haciendo todo esto en lo oscurito, habían hecho esto ya cuando ya se había elegido a la diputada Marisela Terrazas como presidenta de la comisión. Y bueno, lo que estamos viendo es que lo que quieren hacer es ocultar a la ciudadanía que se está discutiendo el PIN parental, que están tratando de aprobar una ley que es a todas luces inconstitucional que ya ha sido declarada como tal por varias organizaciones a nivel, no solamente local, a nivel nacional que ya por ejemplo en Aguascalientes pasó y ya hay un amparo por lo que no se puede aplicar esta ley porque contraviene el artículo tercero de la constitución, por lo tanto si se hace aquí en Chihuahua pues va a ser la misma simplemente es inconstitucional y los diputados pues están empeñados en seguir gastando el dinero seguir gastando tiempo en pues algo que a todas luces no va a pasar que aunque ellos lo pasen, aunque ellos lo aprueben, pues simplemente no va a tener un futuro porque va en contra de la constitución, entonces lo único que están haciendo es quieren sacar votos, quieren hacer escándalo, quieren hacer ruido para poder atraer a la gente el próximo año y están lucrando con la educación de las niñas y los niños de Chihuahua ¿Qué busca el revés? Estamos esperando, esperamos que los diputados pues dejen de gastar el tiempo en eso que dejen de gastar el tiempo pues en discutir cosas inútiles y que rechacen obviamente esta ley ¿Por qué lo consideran así ustedes? Porque el PIN parental como les decimos está en contra completamente del artículo tercero viola el derecho a los niños a tener acceso a toda la educación que hay disponible al darle a los padres de familia el permiso de vetar qué cosas pueden estudiar los niños al decirles, al darles el permiso a los padres de que los niños no reciban educación y esto va muy enfocado a la educación sexual entonces esta iniciativa del PIN parental puede ser muy peligrosa porque puede aumentar embarazos adolescentes, puede aumentar el abuso infantil porque al momento que tú le das a un padre de familia que puede ser, no todos los padres son así pero obviamente hay padres abusadores que al momento que digamos los niños no se dan cuenta que están siendo abusados hasta que llegan a la escuela entonces si se evita la educación sexual en niños pequeños pues eso simplemente va a hacer que se pueda perpetuar este abuso ¿Ya dejaron algún documento en el Congreso? En un momento más vamos a dejar un documento viene ahí el posicionamiento se va a dejar también para hacerles saber a los diputados que no estamos de acuerdo con que estén discutiendo esto en oscurito ¿Nada más su nombre y su cargo? David Adrián García, soy parte de la Alianza para la Defensa del Estado Light